Entre tantas cosas lindas que hace Debedrams, una de ellas es la parte y la atención personalizada al cliente. Eso quiere decir que Debedrams no solamente ofrece algunos de los modelos que vienen prefabricados, sino que también vos podés venir acá a la empresa y elegir tu propio set. Podés elegir cuántos platos tener, podés elegir cuántos cuerpos usar, podés elegir el color de tu batería, podés elegir absolutamente todo. Esta empresa trabaja de esta manera desde hace muchos años porque lo que quiere realmente es que vos te sientas más que cómodo tocando la batería. Muchas veces vamos a algunos lugares y compramos un instrumento que suena bien pero quizá estéticamente no nos gusta. Acá en Debedrams eso no sucede, acá tenés el mejor sonido y la mejor estética a tu elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!